Y atentos a esta imagen, hoy en las cumbres de los Pirineos cielo despejado, pero mirad en los valles, hay inversión térmica y se queda acumulado el humo de las quemas y de algunos incendios. Con mucho alguno de ellos consigue romper esta inversión térmica, pero es una de las consecuencias del anticiclón en la acumulación de contaminantes, por ejemplo, en las ciudades y de humo en los valles.